¿Cuál es su nombre? Olga. ¿Olga qué? Santana. ¿Olga Santana? ¿Cuántos meses tiene de embarazo? Pues ya, ya los nueve. ¿Ya los nueve? Y puede dar a luz en cualquier momento, obviamente, ¿no? No, para el año. ¿No? ¿Para cuándo está programado? El 26. ¿El 26? ¿Es su primer hijo? No. ¿No? ¿Cuántos hijos tiene? No. ¿Dos hijos? ¿Cuántos son de su familia? ¿Su esposo? ¿Dos hijos y alguien más? No, son los que viven en su casa. ¿Su casa no resultó afectada? ¿Cómo? ¿Su casa no resultó afectada? No. ¿No? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? Ya estoy en los hermanos. No, mira. ¿Mientras habéis por nosotros? ¿Por la casa? ¿Por la casa? ¿Por la casa? ¿Sí? ¿Y se va a buscar Armando? Pensamos que no. Pensaba en buscar. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.